¡Abajo! 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 ¡Acabo de renunciar el presidente de la CINCO del Instituto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los ciclistas están aquí ocupando gran parte de la plaza de San Martín y la cantidad de deportistas ha llevado a llenar toda la avenida Colmena. Es increíble la multitud que se ha juntado aquí y bueno, vamos a obtener la opinión de las personas a ver qué piensan con respecto a que Manuel Merino ha presentado su carta de renuncia. Bien, que escuchen los políticos corruptos, que el pueblo no va a estar callado. Estamos cansados que nos den o nos obliguen a escoger dentro de un círculo de corruptos. Entra un corrupto, sale un corrupto. Estamos cansados de lo mismo. ¡Cambio de sistema político por un Perú mejor! Gracias. ¿Cuál es su opinión con respecto a que Manuel Merino ha presentado su carta de renuncia? Es un acto cobarde demorarse tanto tiempo. Seis días de lucha, tuvieron que morir tres personas. Hay 41 desaparecidos jóvenes que no regresan a sus casas. Hay chicos que ya no pueden ni caminar y están siendo reprimidos, amenazados por la misma policía. ¡No amenacen a esos jóvenes! ¡No los amenacen! ¡Déjenlos sueltos! Muy bien que haya renunciado todo el sistema político hasta las patas. Gracias. Una persona más. Hola. ¿En qué va a quedar su reunión aquí? ¿Van a irse a sus casas con tranquilidad después de esto? ¡Van a irse a sus casas con tranquilidad después de esto! ¡Van a irse a sus casas con tranquilidad después de esto! ¡Van a irse a sus casas con tranquilidad después de esto! ¡Van a irse a sus casas con tranquilidad después de esto! ¡Van a irse a sus casas con tranquilidad! Porque dicen que la renuncia de Manuel Merino es solamente el comienzo. Quieren ir un poco más allá y el pueblo va a seguir manifestándose para ver qué sucede después. ¿Cómo están? ¿Qué impresión tienen? ¿Cuáles son tus palabras para estos momentos que vive el Perú? Estoy agradecida con todos mis hermanos que han salido a luchar por toda esa gente que está harta de los corruptos. Esto solo es el comienzo, señores. El Perú no está en venta. No le vamos a dejar nuestro país, el país de nuestros hijos, a esos corruptos. ¿Estás un poco más tranquila ahora luego de saber que ha renunciado el presidente? Totalmente. Pero quiero ahora un presidente que nos lleve el Bicentenario. Alguien que no sea uno de estos 150 desgraciados que se vendieron por poder. Gracias. Bueno, es la opinión fuerte y clara del pueblo que a estas alturas está festejando al ritmo de tarolas y bombos. Con pancartas, con las banderas arriba, con las camisetas peruanas, con las camisetas puestas sobre la espalda. Tenemos acá un caballero. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas con respecto a la renuncia de Manuel Merino? Mire, hermano, somos jóvenes de Amazonas que tenemos acá a protestar por este gobierno, por este congreso nefasto que votaron 105 corridas para este gobierno de Merino. Realmente, hermano, estamos indignados por este gobierno. Este gobierno, pero gracias a Dios, gracias a Dios, somos jóvenes que estamos luchando libremente por nuestro pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Karre Harris & Richard ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Un partido! ¡Un partido al pueblo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hacía un poco! ¡Uy! Con esa canción, esa canción que pone el peón de bienquista, ¿no? ¡Tencil, esa! ¡Tencil, la verdad! Y todavía no viene la gente de La Molina. Esto no será dos megabuelos. Los precios de su ´h After 15, se filtan se sens��, ¡AH, y más! ¡Ana, y te arras! Vamos allá, vamos a empezar. ¿Por qué nos vamos a ir y para en parte de la mano? ¿Dónde se habrá ido Alberto? No, allá él dice que vaya Es que se veía a volver, acá iba a ser el chongo Allá es muy tranquilo Ahora cómo vamos a salir de ahí ¿Dónde se va a salir de ahí? 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 ¡Por favor! 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 Gracias. 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 Todos estos compañeros son miserables. Nos han dejado en el total abandono, nos han dejado morir a millones de peruanos por COVID, nos están dejando con universidades precarizadas, han desmantelado acá a la fuerza policial y le han despojado y por eso quedó en los derribes y voluntas contra el grito que ha realizado, señores. Por eso, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, vamos a agitar el pueblo, el tigre, ¡Nueva institución! ¡El pueblo existe! ¡Nueva institución! ¡El pueblo existe! ¡Nueva institución! ¡Con parte de los institutos! ¡Nueva institución! ¡Capaña preguntan los institutos! ¡Nueva institución! ¡Nueva institución! ¡Nueva institución! ¡Nueva institución! ¡Nueva institución! ¡Felicidades! ¡Bien la justicia! ¡Bien la justicia! ¡Dicen volar a vos compañeros! ¡Lucando, grabando, foran, foran! ¡Lucando, grabando, foran, foran! A todos los amigos, a todas las familias que estamos acá con ustedes, es importante mantenernos movilizados. No se cambia un payaso por otro payaso. Necesitamos reformar este país, porque seguramente todos ustedes han ido a la gente de salud o no. ¿Han ido al hospital o no? Que no nos han atendido. Nos dicen que en la próxima vez, en la próxima vez, en los familiares que han ido a eso, compañeros. ¡No podemos decirnos! ¡Vamos a dejar que eso siga ocurriendo! ¡Vamos a dejar que nuestros jóvenes nos sigan matando por defender una democracia democrática! ¡No, verdad! ¡Esta democracia, tanta democracia, esta democracia, esta democracia! Esa es la lucha, es el partido, para la revolución de los agresivos. Esta es la democracia, esta es la democracia, esta es la democracia. Esa es la lucha, es el partido, para la revolución de los agresivos. Vecinos, vecinos, es importante que donde vivamos, si vives aquí en Salvador, en Salvador, en Orlando, en Norte, en Norte, en Independencia, en San Paquite, en donde sea, emparece con sus vecinos. Ya no podemos permitir que la educación siga lucrando. A todas las vecinas y simbolistas que tienen la universidad, vamos a permitir que la educación siga lucrando. ¡No hay vencido! ¡No hay vencido! ¡No hay vencido! ¡No hay vencido! ¡Nezva! 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 ¡No hay vencida! ¡Nezva! ¡Nezva!護下! ¡Campbelleros! ¡Campagoras! ¡El día de hoy, hemos logrado una importancia en la historia! El victorio ha venido a aquellas personas que no hay de querida en el Perú a reducir a los esfuerzos de los cargados de Perú. ¡Lista Juro! 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 No hay las personas traídas en el pueblo y en Perú que le han invitado a ese movimiento para atacar a este compadre que está en el gobierno, a este gobierno venido. ¡Aquí! ¡Lista Juro! ¡Lista Juro! ¡Lista Juro! ¡Lista Juro! ¡Lista Juro! Pero compañeros, compañeros, yo les he dado una pregunta que todos debemos estar haciendo. La salida del menino, ¿resuelve el problema? ¡No! ¿A quién va a responder si no es el menino? ¿Alguien del partido Morado? ¡No! ¿Alguien del buquimonismo? ¡No! ¿Alguien de acción popular? ¡No! El Congreso, compañeros, no puede resolver esta crisis. No tiene la necesidad plural. Ese Congreso, ese Congreso que ha manchado las manos de salvo, compañeros, ha manchado a nuestros lados, ha tenido un protagonista y una una de las políticas. No puede resolver esta crisis. Y si no puede resolver esta crisis, ¿quién va a poder resolver? ¿Quién va a poder resolver? ¿Quién va a poder resolver esta crisis, compañeros? ¿Quién va a poder resolver esta crisis? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! ¡No, 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 no! No, no! ¡No, 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 no!